¡Ah! ¡Ah! Eres tan desdichada que no soportas la felicidad ajena. ¡No, no, no! ¡Tranquila! No tiene caso, mi amor. No tiene caso que nosotros vene un día tan importante. ¿Sí? Tranquila. No lo va a lograr. Disfrazarte de mesero para eso, hija. ¡Tú, cállate, Yolanda! ¡Tú mejor cállate! ¿Qué es esto, Isabela? ¿Cómo que es eso? Es una tarántula que se nos coló la boda. Ya decía yo que se veía muy rarito este mesero. ¡Ay, claro, claro! ¡Si nos podían faltar los dos narcos de Nacolandia! ¡A ver, aguacate, hija! ¡Aguada con mis amigos! ¡No te metas! Tranquila, tranquilas, hernalita. No te comprometas. ¡Este es tu día! Sí, cierto, Ana. Uy, mano. Con su permiso. Con su permiso, señora. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Esa es la Jenny! ¡Genis! ¡Fáltala! ¡Ana! ¡Esa es la Jenny! ¡Esa es la Jenny! No nos va a arruinar la boda. No nos va a arruinar la boda porque me estoy bien especial, ¡en mi abuelo! ¡Gracias!